Mirenme, soy feliz entre las hojas que bailan Cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín Cuando voy a dormir cierro los ojos y sueño Con el olor de un país florecido para mí Yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme Quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz Una vez estudié en un librito de yuyo Cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré Aprendí que una nuez es arrugada y viejita Pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel Del jardín soy duende fiel cuando una flor está triste La pinto con un pincel y le toco el cascabel Soy guardián y doctor de una pandilla de flores Que juegan al dominó y después les da las dos Por aquí anda Dios con regadera de lluvia O disfrazado de sol asomando a su balcón Yo no soy un gran señor Pero en mi cielo de tierra Cuido el tesoro mejor Mucho, mucho, mucho amor ¿Qué va a ser? Tenemos que jugar para crecer ¿Qué verdad? Para jugar hay que desordenar Ey, vamos a jugar Que no quede nada Nada es tu lugar Ey, ey, ey Vamos a jugar Que no quede nada Nada es tu lugar La silla sencillita Jugando a hacer un tren La capa de los indios Con cara de mantel Haciendo remolinos Timos sin timonel Naufraga en la bañera Un barco de papel Uy, se mojó un poquito el piso Mmm, lo tapamos con la alfondita ¿Qué va a ser? Tenemos que jugar para crecer Qué verdad Para jugar hay que desordenar Ey, vamos a jugar Que no quede nada Nada es tu lugar Ey, ey, ey Vamos a jugar Que no quede nada Nada es tu lugar Ahora juguemos a otra cosa Ya sé a la maestra No, mejor hagamos experimentos ¿Y si armamos con Ratti? ¿Un avión? No, un barco No, yo quiero saltar a la soga ¿Y si dibujamos? Las pisas de colores Prometen diversión El piso entusiasmado Se vuelve pizarrón Debajo de la mesa Trabaja un inventor En un experimento En un experimento que tiene mal olor Uff, esto ya es demasiado A guardar, a guardar Cada cosa en su lugar A guardar, a guardar Cada cosa en su lugar No, justo Un ratito más Susanita tiene un ratón Un ratón chiquitín Un ratón chiquitín Que come chocolate Y turrón Y bolitas de anís Duerme cerca del radiador Con la almohada en los pies Y sueña que es un gran campeón Jugando al ajedrez Le gusta el fútbol Le gusta el fútbol El cine y el teatro Baila tango y rock and roll Y si llegamos Y nota que observamos Siempre nos canta esta canción Susanita tiene un ratón Un ratón chiquitín Que come chocolate Y turrón Y bolitas de anís Duerme cerca del radiador Con la almohada en los pies Y sueña que es un gran campeón Jugando al ajedrez Le gusta el fútbol El cine y el teatro Baila tango y rock and roll Y si llegamos Y nota que observamos Siempre nos canta esta canción ¡Gracias! 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 Le gusta el fútbol El cine y el teatro Baila tango y rock and roll Y si llegamos Y nota que observamos Siempre nos canta esta canción Susanita Susanita tiene un ratón Un ratón chiquitín Que come chocolate Y turrón Y bolitas de anís Duerme cerca del radiador Con la almohada en los pies Y sueña que es un gran campeón Jugando al ajedrez Jugando al ajedrez ¡Gracias! 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 No puede ser que uno sueñe Con alguien que ni siquiera ha conocido No sé si es posible Pero yo llevo ya mucho tiempo Soñando contigo Y cuando la historia parecía completa Le diste una vuelta de tres sesenta Tú eres el cincuenta Tú eres el cincuenta de mis cincuenta Y ahora todo huele y sabe mejor Porque llegó a mi vida El amor de mi vida Yo se lo pedí al de arriba Pero contigo se le fue la mano Y qué buena suerte La mía Ganas sin jugar La lotería La falta que Me hacías Contigo Navidad llegó temprano Y la 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 Tengo más tiempo a veces, ya tuve que esperarte nueve meses Quiero tenerte muy cerca de mí, bellados como con pegante Voy a comprarte unas gafas de sol, porque el futuro se ve brillante Porque llegó a mi vida, el amor de mi vida Yo se lo pegué al día de arriba, pero contigo se le fue la mano Y qué buena suerte la mía, ganaste sin jugar la lotería La falta que me hacías, contigo Navidad llegó temprano Porque llegó a mi vida, el amor de mi vida Yo se lo pegué al día de arriba, pero contigo se le fue la mano Y qué buena suerte la mía, ganaste sin jugar la lotería La falta que me hacías